Claro que si, continuamos rápidamente con Vamosca Nos vamos rápidamente con otro bonito corrido de Camino de Michoacán Suéltalo chuga, al estilo de Talismón de Oaxaca Suéltalo primo Carito, ¿dónde te hallas? ¿Con quién te andarás paseando? Pero es cierto que no me engañas, por eso te ando buscando Vengo de tierras lejanas, no más Por ti preguntando Me llevo razón que andaba en la tierra Michoacán Que de la piedad te acabo, al rumbo de la Guajana Te vieron cuando pasaba por Sal Mori Nueva Italia Nadie no se ha dicho acá Pueblo que voy pasando Si sabe en dónde está, por qué me la está negando De galequeando, de galequeando el saguayo Pa' Ciudad de Hidalgo Chiquitita Chiquitita Ahí vamos por ti Chiquitita Yo te seguiré buscando en esta tierra tan bella De Chiquitita De Chiquitita De Chiquitita De Chiquitita Carita Carita De Chiquitita De Chiquitita Y Caminos de bicho acá Y pueblos que voy pasando Si sabe que dónde está ¿Por qué me la está dejando? Díganle que ando en Saguayo Y voy La ciudad de Hidalgo La que se ha quedado Caminos de bicho acá El perro Por la visión de Guajacá La que se ha quedado La que se ha quedado